¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella dice, Curiosities. Cara de Levin y Ashley Benson rompieron los corazones de muchísimos fanáticos hace unas semanas, cuando se dio a conocer la noticia de que su romance había terminado. Hasta hace unos meses, la pareja parecía llevar una buena relación, de hecho ya habían comenzado a vivir juntas, y muchos creían que en cualquier momento se comprometerían y contraerían matrimonio, pero por lo visto estaban sumamente equivocados. Según se ha difundido, desde principios de abril, las chicas decidieron ponerle punto final a su historia de amor para cada quien comenzar un nuevo camino por separado. Sin embargo, aunque Cara de Levin ha mantenido un bajo perfil desde la separación, Benson no ha seguido el mismo rumbo. Como te comentábamos ayer, esta semana unas imágenes de Ashley junto al rapero Yeezy se han hecho virales, y en ellas se aprecia a ambos chicos muy juntos durante una salida de compras. Benson y Yeezy desde hace un rato que se han dejado ver muy cercanos. De hecho, hace poco lanzaron una canción a dúo, y los rumores sugieren que fueron vistos de fiesta en enero del 2020, mientras de Levin estaba fuera trabajando. Cosas aparentemente insignificantes, pero que tras darse a conocer provocaron que entre los fanáticos surgiera la teoría de que la relación de las chicas había terminado porque la actriz le había sido infiel a la modelo con este famoso, lo que claro, causó gran indignación, haciendo que la red de inmediato se llenara de comentarios de repudio hacia la chica. El detalle es que aunque Ashley Benson ayer se manifestó al respecto, dando a entender que las especulaciones en su contra estaban equivocadas al darle me gusta a una publicación de una cuenta de Instagram que aseguraba que ella y Yeezy eran solo buenos amigos, a las pocas horas, un video de ella besándose en el interior de un auto con el susodillo salió a la luz, probando que en efecto, actualmente está teniendo un romance con el rapero. Lo sorpresivo del asunto es que Cara, quien hasta ahora no había querido hablar al respecto, hace unas horas abordó el internet para levantar la voz y defender a su ex de los haters. Independientemente de si Benson está teniendo o no una aventura con Yeezy, Delevingne quiere frenar el alboroto, por lo que anoche publicó en sus historias de Instagram un mensaje en el que pide a sus seguidores que detengan todos sus comentarios de odio hacia Ashley, argumentando que solo ellas saben la verdad sobre su relación y su ruptura, y que es exactamente así como las cosas deben ser, mensaje que por su parte Ashley no tardó en compartir en su propio perfil, por lo que parece que ambas están en la misma página. Según los informes, Delevingne y Benson terminaron su relación a principios de abril del 2020, pero contrario a lo que la gente supone, su ruptura estuvo totalmente libre de dramas. Una fuente afirma que después del tiempo que pasaron juntas, el dúo simplemente se dio cuenta de que el romance había desaparecido de la relación, así que la decisión de separarse fue totalmente mutua. De manera que si Ashley hoy en día está saliendo con alguien, esto no necesariamente prueba que le haya sido infiel a cara, ya que esta relación pudo haber iniciado después de que ellas terminaran. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.